Es posible que por su edad, muchos de ustedes, por su juventud, no hayan entrado nunca en una sala de arcades, de recreativas, de matamarcianos, de maquinitas, como ustedes lo quieran llamar. No al menos en su época esplendorosa, cuando allí se hacía vida social y niños, jóvenes, adolescentes se mezclaban allí todos a hacer sabe Dios qué. Y como ahora está muy de moda, entre personas de más o menos mi edad, en torno a 30 años, hablar sobre ellos, hacer artículos sobre ellos con nostalgia, y hablando de esta maravillosa, y como ellos olvidan horrible época, creo que era necesaria mi intervención y hacer aquí un análisis vaifriposo de este tema. Les voy a dar mi visión personal. Personal porque es la que yo he vivido, en mi ciudad, en los lugares que frecuente, con mi edad, bueno, circunstancias personales. Pero más o menos estos sitios se cortan por el mismo patrón y vamos a ver que casi todo esto se repite si ustedes tuvieron la experiencia también. Para el que no lo sepa, ¿qué es una sala de arcades? El nombre puede ser engañoso, porque a una sala de arcades lo que se va prioritariamente, principalmente, se va a fumar, se va a robar, a recibir robos, a que te den palizas o a dar palizas. Más o menos a esto. Y así vamos bajando, intentando obligarte a una guarra si estás en el escalafón, a sentarte fuera a drogarte, si tienes dinero para drogas o la has robado, la has robado a la gente para tener drogas y vas bajando, vas bajando. Y muy al final de la lista de opciones hay una que es que si uno puede y tiene dinero y llega a la máquina y no le han dado la paliza ni le han robado, puede jugar a un arcade. Entonces esto era una sala de arcades más o menos. Y ir a una sala de arcades ya era un juego en sí. Si eras muy pequeño, eras nivel 1, pues tenías la opción de ser robado incluso antes de entrar. Como a 20 o 25 metros ya empezaba la partida. Tú ibas allí, ibas con la moneda que te habían dado tus padres, ibas todo contento, ¡yí, voy a la máquina! Y cuando llegabas allí, si había algún tipo sin escrúpulos que robaba a un niño bastante pequeño, porque también los había así de hijos de puta, o sea, había como una ley moral, ¿no? ¿A quién se puede robar y a quién se puede pegar? Y a los niños pequeños, a eso, pues no, todavía no. Hay que dejar que crezcan para que tengan más dinero y así robarles y darles palizas o algo así, no sé. Entonces bueno, había siempre alguno que sí. Uy, niño, ¿qué quieres? ¿Qué tienes? Uy, tiene una moneda, me la deja un momento, es que es para jugar, ahora te devuelvo. Y ya está, ahí te quedabas 15 minutos esperando y viendo como el tipo se iba, se lo gastaba en tabaco, se jugaba a la máquina con tu dinero y el que dices, niño, no te conozco de nadie, te ibas a tu casa con caras de gilipollas. Eso es a nivel 1, o sea, ni llegaste a jugar a una máquina. Nivel 1, 8 años y no tocaste ni el pomo de la puta máquina. Pero bueno, con el tiempo vas aprendiendo, vas subiendo de nivel, vas creciendo en tamaño, en edad, vas siendo objetivo mayoritario ya cada vez más del robo y de la violencia, pero tú aprendes a esquivar diciendo, bueno, aquí está el grupo este de quinquilleros, de agitanados, de delincuentes, de hijo de puta per se, y los vas esquivando como puedes, ¿no? Aprovechas la oportunidad, si ves que la situación está mal, pues te esperas, porque lo mismo están ahí con muchas ganas de cachondeo riéndose todo el que pase y dándole de hostias, pues tú no vas a ir porque sabes lo que vas a recibir, ¿eh? No eres macho alfa todavía. Y es que para ser macho alfa hay que ser delincuenta, gitanao, guinquillero, hijo de puta per se. Pero bueno, vas subiendo de nivel, vas esquivando y empiezas a lograr entrar, ¿eh? Lo mismo ya viajas a darte también más dinero tus padres, ves una moneda tienes dos, tienes tres, porque claro, aquí cada cual tiene un nivel adquisitivo, allí no era todo el mundo igual. Los famosos que se pasan las máquinas con una sola moneda porque se habían gastado antes mil quinientas putas monedas, ¿eh? Tú no te las vas a gastar tantas, pues no tenías tantas, menos yo no tenía para jugar tanto. Pero bueno, llegabas allí, te guardabas, ya habías aprendido la dote básica, ¿no? La habilidad básica del aventurero, de la máquina de recreativa es el dinero para el zapato, ¿eh? Te guardabas las monedas en el zapato, te las metías en los calzoncillos, en el prepucio, en el orto. Uno decía, no me circuncides, lo necesito para ir a la sala de arcade. Porque si tenías un prepucio largo te podías hacer como los paquetitos estos de monedas que había allí, pues te metías ahí todas en fila, no te jodas. Entonces bueno, más o menos la aventura ridícula era esa. Y llegabas adentro. Y sacabas una moneda disimuladamente, que no te veía, pues claro, te roban, coño, te roban, gilipollas. Y la echabas en la máquina que querías. Y conseguías quizás jugar. Bien, ya hemos logrado el objetivo. Después de años aprendiendo y subiendo de nivel, yendo al maestro, haciendo aventuras y misiones, ya conseguiste llegar a la puta máquina. Y jugaste una partida. Yo al menos, una de las cosas que eran prioritarias, pues ya me pasó una vez que llegué allí, me cogió un puto mierda de kinky, hijo de puta, que tenía ya el tipo como 18 años. Yo tenía 10. Me das 25 pesetas y yo, es que solo, y yo ya sabiendo que me iba a robar, es que solo tengo 100 pesetas. Porque es que además las llevaba en la mano para cambiarlas y no llegué. Y dice, ahora las cambio yo y te las doy. Y yo, perfecto. Y digo, joder, vaya día. Y ya, o sea, fue a entrar y irme. O sea, acabó mi odisea. Y me creé sin el dinero perfecto, ¿no? Le digo, oye, ¿qué? Lo típico. No te ha visto en la vida. Y todo esto con el beneplácito normalmente del puto dependiente que era increíble eso. No lo veía, sucedía eso allí. Y yo ya con mi edad pensaba, pero si es que no le beneficia porque el cabrón que roba no se lo está gastando en maquinitas o no todo. Luego se va con el dinero a comprarse tabaco o condones para apoyarse una puta guarra drogadista. Y tú estás allí que te lo ibas a invertir todo y él lo está perdiendo por hacer la vista gorda. O por no meterse en líos. Porque, a saber, había una gentuza allí impresionante. Entonces, bueno, las próximas veces irás corriendo al puto mostrador a cambiar las monedas y monedas de 25 para guardármelas en el prepucio, en el orto o en la cuenca detrás del ojo. Lo que hiciese falta para jugar. Vale. Toda esta mierda sucedía. Además, luego, según vas creciendo, más opciones de violencia. Porque, primero, uno dice, si quiero seguir jugando las máquinas, tengo que volverme cada vez más macho. Esto es así. No puedes dejar pasar ni una y tienes que estar ahí contundente. Entonces, claro, disminuye el robo, pero porque aumenta la cantidad de hostias que te puedes llevar. Yo, en mi caso, me he llevado poca. Por suerte, crecí de golpe cuando subí uno de los niveles. Lo gasté en subir como 20 centímetros y ya casi llegué al metro ochenta siendo muy chico. Entonces, ¿a quién le toca el robo? Pues al chiquinino, esmirriado, que le falta el hierro, que es más blanco que yo y raro es. Y una de las tácticas buenas también es ser inteligente y ponerte detrás del robable. Tú llegas allí y dices, este tiene pinta de que le van a robar de aquí a cinco minutos. Si me pongo detrás suya, ya voy segundo en la cola. Le roban y si el robador se queda satisfecho, pues, hombre, raro es que vaya a por más, porque el tío ya sería un cebado. Entonces tú dices, perfecto, ya tengo aquí como media hora sin que me roben. Perfecto. Pero bueno, subes de nivel, te haces el macho, te empiezan a venir a robar. A los kinkis menores ya no les dan las monedas. Te dicen, me das 25 besetas. Tú no, no le das. Te dice, si te busco todo lo que encuentre para mí, tú rebuscas. Vacilando, ¿no? En plan, no tengo nada y a ver si me encuentras algo si no te doy un guantazo. Y el tipo, pues si no rebusca te libraste. Si rebusca, pues si el tipo era de un nivel mayor, pues el farol te salió mal porque no le vas a dar un puño. No sé de qué países me estarán viendo, pero yo se lo explico por si acaso. Estamos, las personas normales, yo por ejemplo iba con pocas personas, luego había personas que tenían más amigos, por lo tanto tenían mayor cobertura. Y luego ya están las personas que había allí, las alimañas, que eran, como digo, personas que tenían 20 hermanos, cada cual más drogadicto, hijo de puta y con navaja más larga. Y luego 40 primos cada uno que a su vez conocían a 50 hijos de puta. Entonces, claro, si tú le pegas un puñetazo a uno, y yo a la mayoría, porque no sé por qué los kinkis como que dejan de crecer al metro cincuenta ya no suben. Casi todos eran puñeteseables. Además, tipo más Spencer, ¿no? De que le podías aplastar así en el suelo y hacer los chapas. Pero no lo hacías porque es que a los 5 minutos vienen 10 por la puerta, te cogen y te pegan unas somantas de hostias que te rompen las gafas, la nariz, te roban todo y te caen en el calzoncillo y te pillan para siempre, ¿no? Y aparte es que ya no puedes volver al puto sitio porque cada día va a ser la misma historia. Por lo tanto, uno era sometido automáticamente sin que le apuntasen con navaja ni nada. Entonces, bueno, el farol ahí estaba. Si era muy pequeño el kinky, no lo habías visto tú muy a menú y dices, este es un kinky de 3 al cuarto, este apenas tiene 4 hermanos, me puedo defender. Me acuerdo una vez que me dijo, si busco y encuentro, me lo quedo. Y yo le dije, no tenía nada, porque además pensaba que no tenía nada. Me sacó del bolsillo 5 duro, 25 veces, y digo, ¡coño! Se la quité de la mano y digo, ¡perfecto! Pensaba que no tiene nada más. Y ahí va, palmétales, las que me eché una partida. Y el tipo al lado, le pegué en un poco y me digo, ¡qué te lo revinto, hijo puta! Y ya está. Ya, claro, ahí yo era más mayor. Ahí, uy, que se me va. Ahí ya tenía yo, pues, 3 o 14 años, pero por debajo de ese nivel ibas de culo. Ahora, bueno, sorteando ya la violencia, la droga, el fumar, el robo y toda esta mierda, que era lo habitual, porque fíjense de lo que estoy hablando, de una sala de arcades y todavía no hemos jugado ni a la máquina prácticamente. Llegaba el momento de jugar a la puta máquina. Había máquinas, bueno, si tú no tenías mucho dinero, como digo, yo no tenía mucho dinero, pues ibas probando. Si te iba el dinero en probar máquinas y era como a veces salían los Simpsons, ¿no? Cuando echabas la moneda era, avance, perdiste, ya está. No te enteraste ni de qué había pasado y ya está, no vuelvo, ¿no? Era una máquina que era un robo casi. Pero bueno, ibas desarrollando tu virtud en ciertas máquinas que funcionaban bien. Yo les hice un vídeo de Speedmaster, que me lo pasaba yo con una moneda. No sé si de otros juegos también les he hecho que jugaba allí. Pero bueno, había máquinas más difíciles y más fáciles y luego estaban las máquinas de mierda. De mierda. O sea, máquinas, por ejemplo, había una que era muy fácil, que también nos pasábamos todo el mundo. Era de las más fáciles. Una de estas de cuando ya pusieron las pistolas, ¿no? Que podías apuntar a la pantalla con la pistola. No me acuerdo cómo se llamaba el juego, pero al final se habían fuegos artificiales que reventabas con la pistola. A mí me dije, uh, qué fiesta todo ahí, pasándomelo, pasándomelo. Llegabas allí otro día, hostia, esto dispara torcido, ¿no? O sea, era como si la pantalla es esto, pues disparaba en esto. Y no podías disparar lo que había afuera y perdías ahí al minuto. Claro, no puedo disparar. Se lo decías al tipo y el tipo te decía, era factuoso eso. Factuoso, fascinante y todo lo que veas por fa. Incluso fascista. O sea, el tipo te miraba y me decía, ¿qué me cuentas? Yo ya te he robado. O pasaba, echas la moneda. La máquina se la ha tragado y él. ¿Y quién me dice a mí que eso es verdad y tú? Nadie, gracias. Así, o sea, como no hay más oferta, como no hay más negocio que oferte en las recreativas, me tengo que joder y venir a un sitio donde el tipo no hace nada por mí. Se me mete la moneda y es peor que el king, que ha sido más rápido. Ha sido como tirarla al puto pozo de los deseos, pero sin deseos. O con deseos fallidos. Quiero jugar. O no he jugado. Era una puta mierda. Máquinas que no funcionaban bien. Máquinas que el botón había que apretarlo así de hundir el codo hasta dentro de la máquina porque no funcionaba bien. Máquinas que se quedaban pilladas. Máquinas que te las apagaba algún kinky hijo de puta. Una vez, sí me acuerdo que le pegué cuatro puñetazos a uno, pero porque ahí ya me estuvo dando el coñazo todo el rato. Además, un kinky de nivel alto, ¿no? Y luego me arrepentí mucho, pero no me vio la cara o algo, porque así no me linchan. Pero es que estaba yo allí jugando. Aún no me acuerdo cómo era. ¿Cómo se llama la máquina? Esta del barco que tienes que ir allí. Puedes robarle a los delincuentes que hay en el barco. Ibas con pistolas, escopetas. Estoy a unos gordos allí que te atacan. Bueno, era una máquina así más moderna. Ya tipo 3D. Y me apagó la máquina de arriba. Le cogía en el hueco y le pegó cuatro puñetas. Está hasta los huevos ya. Es que está hasta los huevos de los putos salas de arcadero. Un lugar horroroso. Un sitio en el que tú vas y tenías la opción A, que es jugar a una máquina y que se te ponga un gilipollas al lado y no diga nada. Un gilipollas al lado así. Y tú allí jugando. ¿Esta qué quiere? ¿Qué quiere jugar? ¿Qué hace aquí? Pero no se puede esperar más atrás. ¿Qué mira? ¿Qué hace? Y te desconcentra, ¿no? Y dices, no me gusta esto. Pero es que la opción B es peor, que es. El tipo te mira y te va comentando la jugada. Mal. No saltaste. Yo no lo hago así. La vida, la vida. Y el tío, ¿quieres que te lo pase? ¿Quieres que te lo pase? ¿Que yo me lo paso? ¿Que te lo paso? ¿Quieres que me lo pase? Coño, si quisiese que me lo pasase, te daría a ti la puta moneda para que jugases tú, coño. ¿Entiendes? Tonto polla. Que quiero jugar yo. Todo esto pasaba. Llega un momento ya el tipo ahí. Pero que así no. Que dale la vuelta. Me deja. Echamos doble. Echamos doble. ¡Ah! Toma el por culo ya. Coño, no quiero jugar. He puesto aquí cinco duros. He puesto aquí veinticinco pesetas para joderme el día, coño. ¡Déjame jugar! ¡Coño! Horroroso, ¿no? Horroroso. Tuve suerte que tuve un tiempo que se me ponía un yonki al lado, un drogadicto, que tenía dieciséis o diecisiete años. Era bastante más mayor que yo. Y se me ponía a cantar canciones de camela, así agitanadas, canciones de gasolinera. Y yo... ¡Qué asco! Pero luego al tiempo dije... ¡Bien! ¡Bien! ¡Está bien! ¡Está bien! Porque mientras esté este aquí y nadie quiere aguantarle, ni me miran ni me comentan la partida. Tengo a este aquí que lo único que hace es... ¡Aaah! Que ya a los dos veces que te lo hace dice... Si este no sabe ni que estoy aquí. Está como... Está viviendo en otro sitio. No sé qué se ha metido, pero él se está flipando. Y luego, bueno, me dice... Yo era amigo suyo y me seguía a los salones que había. Estaban los dos salones de recreativas del centro de mi ciudad a veinticinco o treinta metros el uno del otro. O sea, era competencia directa ahí, pero daba igual, porque las máquinas eran diferentes en cada lado. Y te ibas arriba y volvías abajo y yo con el yonki por la calle. Y la gente decía a mis padres, tu hijo va por ahí con un drogadicto. No, claro, mi padre, ¿qué coño hace? Es inevitable. Si voy a la sala de arcade, el drogadicto va a estar ahí y yo no puedo hacer nada. Pero bueno, estaba bien. Al final le dieron una paliza un día para decir, así, todo lleno de heridas, sangrado y todo. Digo, ¿qué te ha pasado? Dice, que no le pagué a la droga, tal. No lo volví a ver. Luego a los meses me enteré de que se habían muerto. Le habían pegado una paliza, había aparecido muerto, no sé si en el río o en el campo. Bueno, devenires de la vida típico. Era lo que sucedía normalmente en los futbolines. El ambiente, el ambiente típico de allí. Muy entrañable, muy amistoso, muy acogedor, familiar. Y bueno, tenía ahí ese que me ayudaba. Otra vez me pusieron una navaja detrás, dame el dinero, dame el dinero, dame el dinero. Yo ya estaba, estaba ya en una edad, eran de mis últimos días de ir a las recreativas, está hasta la polla de ir allí. Era un lugar horroroso y ya me quería morir. Es como el pacto que uno hace en realidad. El drogadicto que se va al barrio marginal a pillar droga. Está ya firmando el pacto de, mira, soy un drogadicto, voy a por mi droga, me arriesgo a que me den un apuñalado, me peguen una paliza en uno de esos barrios. Bueno, cuando uno va a la sala de arcade y dice, soy un drogadicto de los videojuegos, quiero probar máquinas nuevas o quiero disfrutar de estas máquinas que no tengo en casa, me voy a arriesgar a que me peguen una paliza, que me roben o a que me den una apuñalada. Y yo hasta hasta el rato, dame una apuñalada si quieres, dámela. Ya farolea, ¿no? Y yo no sé qué zumbado pueda estar el otro, pero no estamos en un lugar tan horrible como para que te empuñaladas todos los días. Pero bueno, el tipo estuvo allí un rato, me tiró las llaves, me rebuscó todos los bolsillos, me jodió la puta partida del Crazy Taxi, era peor, claro, esto era peor que que te miren y que te hablen, ya es que te hablen, te pidan, te exijan y con una navaja. Y me jodió la partida. Y así sucesivamente, luego me tuve que pegar con uno, me tuve que pegar con otro, aquí le decimos los futbolines, ¿no? A las salas de arcade, los futbolines abajo, los futbolines arriba abajo, me pegaba con uno, arriba me pegaba con los otros. Al final acabé ya no yendo más a los futbolines de mi puta vida, porque estaba hasta el nabo. Así eran las salas de arcade, para que le quede claro a la gente. Así eran las salas de arcade, pegarte arriba, pegarte abajo, o hacerte de un grupo de gente grande, o volverte medio kinky. Hubo un verano perfecto, no tuve ningún problema. Me hice amigo de un par de kinkis que conocí allí, no sé por qué. Perfecto el verano. Iba allí, no me robaban nunca, nunca me pegaba. Le podía pegar yo hostias a la gente, le podía robar yo a la gente. El kinky este no paraba, pues estaba en la tienda de chucherías al lado, iban los niños con las chucherías y iba el kinky. Se asomaba afuera y se atrapaba la bolsa y venía para dentro y me daba chucherías y las pipas y todo. Yo, oh, es que no sé por qué no me he vuelto kinky antes. Y así era el ambiente de mierda que había allí, que propiciaba que las personas se volviesen anquincalladas, violentas, hijas de puta. Un ambiente que a ninguna persona con dos dedos de frente que tenga un hijo le gustaría llevar allá a su hijo, porque lo único que puede conseguir es que se vuelva un caranabo, un hijo de puta. Y es que en esa época uno iba allí asumiendo que esas eran las reglas, que ese lugar era así, que eso era normal. Pero yo es que lo veo en retrospectiva y lo que veo es un puto antro de mierda lleno de hijos de puta. Incluso el dependiente era un hijo de puta y pasaba de todo. Y ya, bueno, cuando pasaron las pesetas, nos pasamos al euro con la Unión Europea. Es que fue un instantáneo de darte cuenta del robo que era la Unión Europea. Llevas allí el día anterior. 100 pesetas eran cuatro partidas, de 25 pesetas cada una. Día siguiente llegas allí con tu euro reluciente. ¡Qué moneda más brillante! Estamos en Europa, la fiesta. Estallás allí el euro cotizado a 166 pesetas y eran cinco partidas. Como 125 pesetas. Y dices, aquí me falta partida y media. Esto no me está gustando. O sea, eso ya fue el wombo combo de la mierda. Ya sí que pasó de este sitio. Es que encima está devaluado. Tenías que cambiar el euro en pesetas. Luego en el lugar para echar moneda de 25. Estafarium, el estafarium. Seguían robándote, seguían pegándote. A mí no me pegaron mucho, por suerte. Como digo, el metro ochenta ayuda. Pero he visto de todo. Para librarte, te vuelves un hijo de puta. Me decía uno, dame 25 pesetas. Y te digo, no tengo. Pero ese amigo mío de ahí sí tiene. Y yo veía cómo iba el tipo y dice, gracias. Y le robaba las 25 pesetas. Es que había que hacer todo tipo de mierdas para librarse. Ahora, ¿cuál era la parte buena? Que podías jugar recreativas. Fin. Si querías jugar una recreativa, mi recomendación, si ahora viajamos todos al pasado, si querías jugar una recreativa medianamente a gusto y tranquilo, en los bares en esa época siempre había una o dos. Te vas allí, si hay una de las que te gustase. Si estuviese ahí un Final Fight, un Cadillac Andinos, o alguna mierda de... Un Street Fighter, un algo de estos que podías jugar un buen rato y disfrutándolo sin que te molestasen los hijos de puta de allí dentro. La verdad, desde que ha pasado esa época, esa fauna no la ha vuelto a ver. O sea, como que fue las salas de recreativas las que hacían que toda la mierda de la periferia de mi ciudad, toda esta gentuza que uno dudaba si había ido al colegio, es que esta gente no puede ir a un sitio cívico, no puede estar con personas, son puros hijos de puta. Todo, era como un imán, ¿no? Era como un gimnasio, un centro Pokémon, el Pokémon GO, ahí todo alrededor, jodiéndose unos a otros mutuamente. Peleas, patadas voladoras. Me acuerdo una vez saliendo de allí, iba con dos amigos y vi pasar yo que venían dos hijos de puta de estos, dos quinquilleros. Y digo, sí, yo ya sé lo que va a pasar aquí. Íbamos en la calle los tres, la calle así toda ancha por acá. Y yo estaba aquí, digo, bueno, como vienen los dos por aquí, me voy a poner aquí, que verás que bien, y deja este en este lado. Cuando pasó el otro, le pegó una patada así, giratoria. Un tipo de 17 o 18 años, a unos críos de 13, patada giratoria, el otro, au, dice mi amigo, ay. Y el otro seguía andando como si nada, y tú ibas por la calle asumiendo que eso era la vida que había que llevar por entonces. Era o recreativas y recibir o nada. Una época de mierda. No sé en qué ciudades estarían ustedes, aquí había hasta mamparas protectoras para el dependiente, por si les robaban, por si les atracaban, para poder salir siquiera de la máquina, o sea, desde la tienda a coger dinero, o ir a reparar una máquina sin que le robasen. Horripilante. La experiencia horripilante. Si alguien tiene algo que añadir, si alguien me dice, había un sitio, un lugar, una sala de recreativa, que era divina, señalada por los dioses de los videojuegos, donde no podía entrar gente, que tuviese pinta de la pinta, hija de puta, y que robase, y tú ibas allí con un ticket, y lo pasabas así, y las máquinas funcionaban todas, estaban todas, de todos los colores, de todos los sabores, los mandos funcionaban bien, no se tragaban las monedas, te las devolvía el dependiente si se te tragaban, eso no existe, eso es la panacea, eso es el santorial de la sala de arcades, no existió nunca, y si existe, que alguien me lo diga ahora mismo. En fin, gracias por ver, y que les zurza.